¡Hola! ¿Cómo estás? Para partir esta reciclápsula, demos rienda suelta a nuestra imaginación. ¿Te imaginas tirarte un piquero en el mar y en vez de peces, ver solamente desechos plásticos flotando como tapas, bolsas y bombillas? Lamentablemente, eso podría suceder dentro de 30 años más. Los científicos creen que de aquí al 2050 habrá más plástico que peces en el mar debido a la gran cantidad de desechos que llegan al océano cada minuto. Piensa que solamente una familia, como la tuya o la mía, utiliza entre 15 a 30 envases de plásticos a la semana. Pero tú y yo podemos ayudar a disminuir esa cantidad. Prefiriendo productos que utilicen envases de vidrio o de papel. Además de reutilizar los desechos que tenemos en la casa, como Valentina y Eloisa. Dos tapas de plástico que transformaremos en un tambor japonés. Muchas gracias por elegirme. Actualmente hay tanto plástico en el mundo que alcanzaría para cubrir con desechos la superficie de un país completo como Argentina. ¿Cierto, amiga? Cierto, amiga. A mí no me gustaría estar contaminando. Así que muchas gracias por esta oportunidad de transformarme en un entretenido objeto junto a mi querida amiga. Por eso, ¡manos a la obra! Para hacer nuestro tambor japonés vamos a necesitar los siguientes materiales. Un palito de comida oriental, un pedazo de pitilla o lana, dos botones, tijera, cola fría, silicona líquida, una regla, un lápiz, cartón, papeles de revista y dos tapas de plásticos como Valentina y Eloisa que podemos encontrar en los envases de papa frita o en los tarros de café y leche. Los científicos han sacado las cuentas y creen que hasta ahora en el mundo se han fabricado más de 8.300 millones de toneladas de plástico que pesan lo mismo que un millón de elefantes. Amiga, ¿te acuerdas de ese tarro mala leche que conocimos en la despensa y nos decía que nunca nos volverían a reutilizar? Me acuerdo, amiga, era una lata. Siempre se burlaba de nosotras por quién era reciclable. Por lo general, las tapas como nosotras no se reciclan y luego de un poco tiempo de uso estamos condenadas a vivir eternamente en un vertedero o en la naturaleza. ¿Cierto, amiga? ¡Cierto, amiga! Esto es un tremendo problema. Por eso es importante que en tu casa tú y tu familia reduzcan y reutilicen sus desperdicios. Pero antes de partir, como siempre, una recomendación. Como utilizaremos unas tijeras, le puedes pedir a un adulto que te ayude o te supervise en caso que aún no sepas cómo utilizarla. ¡Comencemos entonces! ¿Están listas? ¡Lista! Porque aunque seamos de plástico, somos fuertes y valientes como todas las niñas. Así se habla, amiga. Además, no podemos perder el tiempo en la lucha para salvar al planeta. Entonces, lo primero que haremos será cortar un rectángulo de cartón de 3 centímetros de ancho y 40 centímetros de largo. Lo marcamos con el lápiz, primero el ancho y luego el largo. Luego, con las tijeras cortamos con mucho cuidado la línea marcada. Si aún no te manejas muy bien con las tijeras, puedes pedir ayuda a un adulto que te supervise o te guíe para que puedas aprender. ¡Continuamos! Cuando ya tenemos el cartón cortado, tomamos una de las dos tapas y la usamos para hacer una especie de cilindro con el cartón, uniendo los dos extremos. Nosotros usamos un cartón de 40 centímetros de largo por 3 de ancho debido al tamaño de nuestras tapas. Tú puedes ir calculando cuánto cartón usar dependiendo de las tapas que tengas en tu casa. Luego, con la tijera, hacemos un agujero a la mitad del cartón. Recuerda tener mucho cuidado para no dañarte. Y a continuación, pegamos los dos extremos del cartón y los fijamos a la primera tapa. ¡Qué bueno que además estemos realizando el cartón! Supe que se gasta mucha electricidad en su proceso de fabricación. Además de muchísima agua para elaborar el papel, el principal material con el que se hace el cartón. Cuando ya esté pegado el cilindro, pasamos el palito de comida oriental por el agujero que hicimos al centro del cartón hasta que llegue a la parte superior y lo fijamos con pegamento. Luego, tomamos un pedazo de pitilla o lana y la amarramos al centro del palito de comida oriental. De esta manera, cuidando dejar, dos tiras para cada lado, del mismo largo las dos. En cada uno de los extremos, vamos a atar un botón. Entonces, pasamos la pitilla por acá y amarramos. Primero uno y luego el otro. Estos botones serán los que hagan la percusión de nuestro tambor japonés. ¡Súper buena noticia que reutilicemos dos botones! Muchos de ellos son de plástico y cuando se rompen, no queda otra que tirarlos a la basura. ¿Cierto, amiga? Cierto, amiga. Tú en tu casa puedes ir juntando los botones que se rompan de las camisas y chalecos porque te pueden servir para decorar lindas manualidades que puedes hacer para reutilizar distintos materiales. ¡Muy buena idea, chiquillas! Ahora les toca a ustedes. Lo primero que haremos para ir terminando nuestro tambor japonés es pegar el cilindro a la segunda tapa. Ponemos pegamento por el borde y luego pegamos la segunda tapa. Esperamos que se seque un poquito y ya tenemos nuestro tambor japonés hecho con tapas reutilizadas. Ya tenemos nuestro tambor japonés. Ahora solo falta decorarlo. Lo podemos hacer pintando, dibujando o pegando pedacitos de papel. Para eso, cortamos varios trocitos de papel con las manos. No importa que te queden chuecos y vamos pegando estos papelitos en las tapas con la cola fría. Pegamos uno sobre otro en distintas direcciones. La idea es que vayamos haciendo una capa de papel sobre las tapas. Ya tenemos nuestro tambor japonés. ¿Sabes cómo funciona? Solo debes girar el palito oriental de esta forma para ver cómo los botones se golpean. ¡Quedamos muy bien! ¡Qué fuertes sonamos! Muchas gracias por reutilizarnos. Estoy muy contenta de no ir a la basura y terminar transformada en microplásticos. Menos mal. Los científicos creen que de 10 a 10 marinas, 9 han comido plástico. Por eso que nos hayan reutilizado es tan importante. Porque dejamos de ser un objeto contaminante y somos uno útil. Tú también puedes reutilizar materiales de plástico como Valentina y Eloisa y crear nuevos objetos a partir de los desperdicios que hay en tu casa. Busca esta reciclápsula en las redes sociales de Parque Met arroba Parque Met Nibu y comparte con nosotros tu idea para cuidar el planeta. ¡Nos vemos en una próxima reciclápsula! ¡Gracias!